Y le pasará las horas con calma y luego en el silencio que cierra tu cuerpo Se detendrá el tiempo solo su cara, pasará mil horas en la ventana Se me acabará la voz llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro y en el espejo Y me siento escuido Y lógico Y luego me imagino poder regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta la mano Un beso en un beso de alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? Lloro y me siento escuido ¿Ahora quién? ¿Hay quien será quien te besará Y mi acaricia te brinda ¿Ahora quién? Lloro y me siento escuido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de amarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento escuido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay, dime quién te escribirá Poemas y cartas Y contará sus hijos ¿Ahora quién? Lloro y me siento escuido Ahora que sufro Te lloro Ay, niña, linda Por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá ¿Ahora quién? Ay, niña, linda ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Te miro y lloro De respeto Y me siento estúpido Y lógico Que bueno te imagino Toda regalando El olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa Que rayas En un beso En un beso Al alma Que en mi alma Está el beso Que pudo ser Voy a ver